Repasamos un poco la indicación de la cirugía por piedras solo en pacientes que tienen cólicos biliar sobre todo si son piedras más bien de tamaño chico o algún paciente que vaya a estar en una zona inhóspita que no tenga cobertura médica los pacientes, los pólipos se deben controlar y si hay un cambio en el tamaño a lo largo de los meses o llega a un centímetro o más ese paciente debería tener indicación de cirugía existe medicación para hacer que la bilis sea más fluida y puedan disolverse el barro biliar en los cálculos el hecho de no tener la vesícula puede acarrear síntomas de gastritis de reflujo, que es reflujo biliar a veces ese reflujo biliar puede tener menos clínica que el reflujo ácido por eso siempre la indicación en control con una especialista puede el hecho de no tener la vesícula generar un aumento en las deposiciones y esto tiene tratamiento de la vesícula generar un aumento en la vesícula generar un aumento en la vesícula